La ciudadana del estado mexicano de Nuevo León, Devani Escobar, fue reportada como desaparecida el pasado 9 de abril. Las autoridades del estado de Nuevo León confirmaron el hallazgo de la joven sin vida. Ahora el mismo gobierno de México ha exigido que se realice una investigación que no deje dudas. Cuando medios de comunicación locales informaron lo que el gobierno del estado había dicho, algunos internautas comenzaron a hacer ruido por los resultados que se dieron. Algunos inconformes, incluyendo la familia de Escobar, no se sentían seguros con lo que había resultado en la autopsia. El mismo gobierno de México ha solicitado una investigación profunda que no deje dudas. De acuerdo con El Comercio, Ricardo Mejía, subsecretario de gobierno de México, dijo en una rueda de prensa que han hecho recomendaciones a la Fiscalía General de Nuevo León para hacer una investigación que deje cero dudas sobre el caso de la joven de 18 años, Devani Escobar. Una situación dramática de rehenes se registra desde hace más de 10 horas en Sacramento, California, donde un presunto pistolero estaría trincherado en una casa. Las autoridades ordenaron cerrar todas las escuelas cercanas y pidieron a los habitantes de la zona evitarla, donde el equipo SWAT trata de negociar con el sospechoso. En un reporte actualizado aproximadamente a las 12 de la madrugada del martes 26 de abril, el diario The Sun reseñó que una persona podría estar retenida como rehén por un sospechoso quien supuestamente disparó un arma. Según indicó la policía de Sacramento, las escuelas cercanas de la zona están cerradas, pero no se ha informado de ningún herido. Marisela de la Cruz, una reportera, informó que al menos hay dos vehículos SWAT en la escena que se registra en la calle 58 Friedreich Road y que los agentes han entregado cigarrillos y un teléfono celular a la presunta persona armada para mantenerse en contacto. Una zona de la calle ha sido bloqueada por las fuerzas del orden. Una mujer pierde a su bebé y en su desesperación manda a matar a una mujer embarazada para quedarse con el hijo. Las autoridades ya tienen al autor intelectual del crimen, pero continúan tras la pista de quienes ejecutaron su aterradora instrucción. La madrugada del lunes 18 de abril encontraron en el barrio San Nicolás a las afueras de Sibaté, en Cundinamarca, Colombia, el cuerpo de Sandra Joana Álvarez Solano, de 37 años, una mujer que se encontraba en un avanzado estado de embarazo, pero no había bebé. Según los análisis forenses, el cuerpo de la mujer tenía heridas de arma blanca en el cuello, lo que causó la muerte y una apertura vertical en el abdomen, lo que llevó a las autoridades a concluir que había sido asesinada para extraerle y robarle a su bebé. El crimen se habría cometido varios días antes del 9 de abril. Versiones iniciales indican que fue llevada a una zona remota en Sibaté, donde fue degollada y ahí mismo en el sitio le practicaron una cesárea para extraer al bebé. El ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Larov, advirtió que Ucrania corre el riesgo de provocar la Tercera Guerra Mundial y dijo que la amenaza de un conflicto nuclear no debe subestimarse. En una entrevista con la televisión rusa, Larov culpó a Ucrania por el estancamiento de las conversaciones entre ambos países y acusó a Estados Unidos y Gran Bretaña de presionar aquí para que no lleguen a un acuerdo. Todo el mundo está recitando conjuros de que en ningún caso podemos permitir una Tercera Guerra Mundial, dijo Larov, y acusó a los líderes ucranianos de provocar a Rusia al pedir a la OTAN que se involucre en el conflicto. Al proporcionar armas, las fuerzas de la OTAN están echando gasolina al fuego, dijo según una transcripción publicada en el sitio web del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, de acuerdo con información de la agencia de noticias de Associated Press. Javin Montoya tiene una orden de arresto en Nuevo México por el asesinato a balazos de los jóvenes Cameron Luna y Jorge Armendariz. El departamento de policía de Roswell necesita ayuda de la comunidad para poder captar a Javin Montoya de 15 años. La señora Jessica Lee Montoya, de 41 años, es la madre de Javin Montoya y fue detenida por el RPD. La mujer está acusada de manipulación de evidencia criminal, conspiración para manipular un crimen y contribuir en el crimen de un menor de edad por ayudar a su hijo. El joven Javin Montoya, pese a su edad, es considerado por el RPD como peligroso y armado. La corporación reveló una fotografía de un arresto previo del muchacho. Sin embargo, la corporación no detalló por qué delito previamente fue detenido Javin Montoya en Nuevo México. Carlos Gallegos, de 14 años, también tiene una orden de arresto emitida por el RPD como presunto cómplice de Javin Montoya en el asesinato de Cameron Luna y Jorge Armendariz. Las autoridades no detallaron cuáles son los cargos en específico en contra de Carlos Gallegos.